Bueno, ahí corrigiendo en la misma piscina, ¿eh? Ana Terresa en estado puro. Bueno, muy divertida, no os perdáis esta... ...esta corio, esta actuación del equipo mexicano que está saliendo ahora a la piscina... ...porque es sumamente divertida. Van a recrear el mundo del rodeo americano, del oeste... ...y la verdad que es súper entretenida y os va a encantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, es un gran salto hacia adelante el que ha dado México. Los Panamericanos consiguieron por vez primera superar a Estados Unidos. Los Panamericanos de Toronto, de Canadá, que se han disputado hace muy poquito, hace escasamente unas semanas, adelantando por primera vez en la clasificación a Estados Unidos y logrando una medalla histórica. En el equipo nunca había logrado México una medalla en los Panamericanos en 50 años. O sea, bestial. El salto de calidad que ha dado México. Además, nada con mucha fuerza, nada muy juntito, muchas veces lo decimos, ¿no? Lo difícil que es nadar tan pegado en sí. Sí, es muy complicado. Y la verdad es que los Panamericanos de posiciones y demás, nadar tan junto también es difícil. Es algo que marca también la diferencia entre un equipo que está más arriba o más abajo. Bueno, ¿cuentan hasta para subir la escalera? Nosotros no, la verdad es que esa parte ya no la contábamos. En este equipo se encarga Clara Basiana, ¿eh? ¿En la salida, sí? Sí. ¿También? Sí, sí, sí. Nos vamos a fijar, nos vamos a fijar. Muy bien. Clara Basiana es la encargada de contar, de marcar el ritmo, más sincronizados hasta en esto. 84, 843. Un poquito, no, un poquito por encima de lo conseguido en la preliminaria. Ahí está, cómo no, Adriana, haciendo la foto, siempre la hace, ¿eh? La seleccionadora mexicana siempre hace esa foto a pie de piscina. Bueno, no consigue adelantar a Francia, pero por muy poco, ¿eh? Mucho mejor. Mucho mejor. Muy.